INTOCABLES Son uno de los puntos donde lleva el puntaje más alto, entonces ahí podemos ver el trabajo de los jurados que van observando el desglosamiento de cada uno de los bloques en la Fraternidad Bolivia Central, que ya va, que prácticamente hace su recorrido en el palco central, en esta nota 2015 en Plaza Cantuta. INTOCABLES Y bueno, agradecemos también a los amigos de WK Radio, allá en la ciudad de Oruro, donde están bajando los señalos, estamos saliendo también en la ciudad de Oruro, en todo el mundo a través del triple WFM Cantuta. INTOCABLES 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 y la alegría se viene de esta manera ¡Eso! ¡Fuerza Pepino! ¡Este Pepino me dio caima! ¡Este Pepino está me dio caima! ¡Láncele con espuma! ¡Láncele con espuma! ¡Láncele con espuma! ¡Láncele con espuma! ¡El carnaval es de Bolivia! Anasta 2015 en Plaza Calcuta Un gentil agradecimiento a INDESTE Brasil Llamo a tus seres queridos a través de los cartones internacionales que solo INDESTE presenta INDESTE Brasil patrocinadores oficial del carnaval Anasta 2015 INDESTE Brasil patrocinadores INDESTE Brasil patrocinadores ¡Fuerza! ¡Sí! 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 Ahí están nuestros amigos de Bolivia Central El bloque que vaya haciendo su recorrido Dios mío, ese chuta Ese chuta loiro Ese chuta gringo Ese es carnaval Un grande saludo para nuestros grandes amigos Ese chuta es de Boca Junior Y cuando el jurado va observando La Alegría Calificando el entusiasmo El compás La vestimenta Son puntos importantes La Alegría Un grande abrazo A esta grande amiga Un grande saludo para Miriam Un grande saludo para Miriam Por supuesto Miriam Vargas Esto es Alegría Como se ve La Alegría Nuestros amigos de Bolivia Central Anata 2015 Un saludo para Cali Ahí están nuestros amigos Cali galeando Esta Alegría Chuchas y Pepinos Bolivia Central Eso, más alegría Más alegría Hay más estancre A ver dónde está la alegría De Bolivia Central Estos son carnavales Alegrarse se dijo Hay que comandar con alegría Hay que liderar con entusiasmo Así continúa la fiesta En Plaza Cantuta No, es una tarde No. No. El azul y blanco Y la banda generación intocable Que te hace bailar Que te hace disfrutar Toda la buena música Espero que estupéis Un gran saludo para acá Para nuestros grandes amigos Nervi Blanco Un gran abrazo para nuestros amigos De los lados oscuros Un gran saludo para nuestros amigos De los lados oscuros Ese lado oscuro da miedo ¿Serán del Stronger? ¿O del Bolívar? Para nuestros corinjanos Ah, otra voz Atención señoras y señores Tenemos un bolillo extraviado Tenemos otro niño extraviado Atención señoras y señores Si te llaman Si te llaman los lados oscuros Dos, tres, tres Lento, oscuro Elegalza y juventud ¡No! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!